Amigos, antes de que empiece el video, queremos agradecerle a Indy, la escuela donde Darny y yo estudiamos inglés. Les mandamos mensaje de que ni vos nos pueden prestar sus instalaciones. Sí, lo hicieron. Entonces, este video se hizo posible. Nosotros ya hemos aprendido inglés, por ejemplo, hola se dice hi, aire se dice air. Y aire acondicionado se dice air conditioner. Sí saben. Pero bueno, si ustedes quieren aprender inglés, aquí les dejamos el link de Indy para que vayan y aprendan inglés. ¡Hola! Nosotras somos las hermanas JM y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a presentarles un sketch que se va a llamar la escuela. Vamos a regresar a clases, todo el team Doma, hasta Ivana y Juanito y nuestro cuñado Armando va a ser el profesor. Entonces, esperemos que lo disfruten muchísimo. Si les gustó y quieren segunda parte o algo así, aquí comenten. Entonces, disfrútenlo y aquí viene la escuela. ¡Ya sonó el timbre! Llegué con dos horas de anticipación porque, ay, me tengo que sentar hasta delante porque luego me gana el otro, el aladote ese que le hice. Tengo que estar al lado del profe y para contestar todo y, ay, no, que me vea bien vestido el profe. Porque yo quiero ser bien, sí quiero ganar el primer lugar y yo quiero ser la primera. No, 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 no. Mátalo, 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 mátalo. ¡Hace burro, manco! Oye, Juancho, no puedes traer celular a la clase. Si el profe te lo ve, te lo va a quitar. No le digas nada al profesor, por favor. ¿Qué me ves? ¿Por qué no traes mochila? No traes mochila a la escuela y entrar a mi bolsita. ¿Ya va a un boxing? No, pon atención, ya casi va a llegar el profe. Ay, ese profe ni enseña nada. ¿Cómo estás? No, no, no estoy acompañada. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Hola, hace mucho tiempo que no se me interviste ayer. Hola, ¿cómo estás, brother? Hola, ¿cómo estás, amiga? ¿Quién habla con el Ayer? Hola, ¿cómo estás? Hola, super bien. Soy un amor, tú. Ok. Están cansados de ser el gracioso de la clase Soy guapo, chistoso y con una bonita sonrisa Chicos, hoy los lápices los voy a vender más para dos ¿Y resistes las gomitas que te pedí? Claro Van a aceptar tarjetas y no te viene nadie ¿Qué me lo puedes apuntar? Te lo pago mañana No, Marco, siempre dices eso y nunca pagas Ya le debes como mil pesos Es para una fundación, para mí Bueno, ahorita les voy a vender creo Por mientras le voy a sentar a mi lado ¿Por qué si estás ganado de Alan? ¿Te gusta? No, 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 no Traca ¿Cómo están? Bueno chicos, vamos a comenzar el día de hoy con su clase ¿Están todos listos? ¡Sí! ¡No! Muy bien, vamos a comenzar ¿Cuánto gamer? ¡Presente! No, 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 déjame decirte el lugar Como que presente Siéntate bien, por favor Bueno, vamos a comenzar entonces con la lista ¿Ya listos, people? ¡Sí! Muy bien, primero Alan Presente Muy bien, niño Alan Ivana Presente Muy bien, niña Ivana Marcos Presidente El amor Odales Odales Tobino Tobino Presente, profes, ¿cuándo van a regresar la tarea? ¡Oh! 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 ¡Qué chingosa! Yo recordaba que teníamos tarea Muchas gracias, Odales Por recordar Ahorita tenemos ¡Oh! 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 Has vuelto a dar! ¡Qué vecino, profe! ¡Concrito, tita! ¡Guancho! Mario ¡Chicos, por favor, se ponen en un gran churisawa! ¿Quién es? ¿Qué es Daphne? Presente Profe, hoy juegan los tigres Puedes poner el partido por favor ¡Sí! Ahorita lo vamos a revisar, este apartador Vamos a ver qué tal, que tal ¿Qué es la tarea? Yo me hice la tarea Oye, profe, ¿y ella va a ir y eso? ¿S well? ¿Dáfne de nuestra hermana? De hecho, sí Soy adoptada, de amor ¿Dotada? ¿Qué significa eso para vos? Está musculosa. Mi amor, a ver si la hago. ¿Tengo cinco sellos? Yo tengo tres sellos. ¿Tres? Tengo tres. Amigo, no tengo librería. ¿Cuántos sellos tienes? 84. Rofe, recuerde que son 135 sellos. Si quiere yo le ayudo a revisar la tarea. ¡Sáquenla de tarea! ¡Ay, no voy a Rofe! ¡Ya, no voy a... ¡No se ve! 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 Rofe, mire, yo no pude entrar a la tarea por el día. Trabajando, resumiendo las recomendaciones de... Fue así que estaba yo con mi mamá a recoger la casa, pero... Sí, es cierto, Rofe. A la gente la no me pude dormirme, no pude hacer la tarea. Tampoco tuve tiempo para jugar un juego, Rofe. Yo no pude porque tuve una reunión familiar que terminó hasta las 7 del baño. De hecho, vengo amanecido, Rofe. Pero se lo juro que yo lo intenté. Yo no intenté con Tania, pero la libreta me la comió un perro. Rofe, mire, yo no pude estar en familia. A ver, el niño... A ver... Espérame, Ivana, el niño sin familia está diciendo algo. Yo tengo mamá, me dijo que no va a poder conocer el corte, que el problema es el mío. ¿Tengo mamá? Bueno, si tengo mamá, le digo, Rofe, también a alguien le asustó que se la comió un lagartijo. No se vale, no se vale porque yo tuve... Yo tuve servicio social y luego fui a hacer varias cosas. Y aún así lo hice. Eso no se vale. No sea presidenta, a ver si así me tiran cosas. ¡Oh! ¡Baca! ¡Baca! Ay, el Rofe, ¿dónde se fue? Yo quiero clase. Ya perdimos 10 minutos porque se fue. Y yo quiero clase. ¿Qué estarán haciendo los otros? Porque están en bolita. El chico trae el iPhone 80. ¿Qué miedo a poder? De 53 pesos. 100 dólares. Dos pesos. 100 dólares yo. ¿Te doy una pica presa? Sí, yo te doy dos trabajos por ese celular. ¡Uy, ni tan! Ahora sí, chavos, ya llegué porque estaba teniendo ocurrido una llamada de los fans, pero ahora sí vamos a... ¿Era su esposa? ¡Sí! Ay, ya me destruí, ni de su familia. Ahora sí vamos a comenzar con la parte de las exposiciones. Los necesito que pasen al frente. Los que de seguro sí traen la tarea, porque ya los conozco a todos. Va a pasar el equipo de Odales y Ana. Al frente, por favor. ¡Un aplauso! ¡Sí, quién! A ver, a ver, ¿cómo estás? ¿Es que son novios? No, no, no. ¿Entonces que aquí en la escuela eso no se permite? No, no. ¿No se puede tener novios? Pero noviesito, noviesito. No, profe, nosotros no somos nada. Bueno, no. Pero si van a ver, ¿qué exposición? ¿Listos? Recuerden que la exposición va a ser sobre tu tema favorito. Vamos a ver qué nos dice cada quien. Bueno, nosotros estuvimos peleando por qué tema se... Y ganó el mío. La teoría de las cuerdas. Y como el sol es una cuerda de raíz 365,812, en el que me encanta dividirlo entre dos para saber que la derivada de 32 entre I, imaginaria, es una manera de encontrar la solución a lo que es la vida. ¿Qué es? ¿Sabías que es la solución a la derivada? Es una interés. Es que yo voy a la razón a mí en el que una integral es una derivada. ¿Rofa, el perro está por favor? Somos psicotos. Pero tú crees que es la que es la que es la solución a la vida de la teoría de las cuerdas. Entonces... Yo te metí una pregunta. A ver, ¿cuál chica? ¿Me puedes agregar el calentón? Ajá, no puedo eso. Es que me quita tiempo. Sí, no, me voy a preguntar algo. Ah, sí. Ahí quiero que se acabe la clase. Bueno, ya acabaron la exposición aquí. Alan y a Dalis nos gustó mucho cómo nos hablaron, obviamente, acerca de tuografía. Recuerda a tu cara. Recuerda a tu cara. Muchísimas felicidades. Ustedes tienen un 9. ¿Cómo que un 9, profe? Un 9 no puede ser porque vamos a echar mis calificaciones. Yo di todo esto. Estuve estudiando dos hermanos de Texas para poder hacer esta exposición. Tienes razón. La verdad, sí. Exageré. Alan tiene 10. Gracias. Muy bien. Ahora sí, vamos con los que siguen. Marcos y Juan. Sí, profe, ya tenemos nuestra presentación hecha. Estudiamos tres semanas, nos juntamos en la misma casa y después de eso nos comemos unas piscinas. ¿Qué es la p***? Atención a todos, todos a atención, que hay un público. Mi nombre es Marcos. Yo ya me conocí como Marcos. ¿Qué es tu nombre? Señor Pancho, ¿verdad? ¿Pueden meter? Si quieren, no quieren hacer cualquier otro. No, 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 no. Ok, el día de hoy vamos a hablar de un tema que me gusta a mí mucho. ¿Qué? Ana, Juan, entonces me gusta mucho. Pero... ¡Pero! Final surprise. Final surprise. ¿Qué es Final surprise? Para intentar... Yo. Una p***ería mala. Tiene razón por un punto para mí. Final surprise lo tienes que dejar de ver como un juego, lo tienes que empezar a ver como una historia real. ¿Por qué? Porque tú trata de aniquilar al guardia de seguridad. ¿Y quién trata de esto? Como le hice un compañero. ¡Uuuuh! ¡Muchas gracias! ¡Bravo! 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 Me gustó mucho este tema de mucho interés para el conozco de... ¡Bravo! ¡Bravo! A ver, ahora sí, Adolfo. ¿Y mi celular? Sí, a ver. ¿Y mi celular? Por favor, tranquilo, respeto a todos. Ok, ahora sí, a ver. Juan, ¿me quieres decir algo? ¡Bravo! 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 A ver, necesito que ahora sí pongan atención y soporten. No están soportando. Ahora sí, me gustó mucho la presentación de... ¡Ay, está fuerte! Pocas, navales... Pocas, navales... Adentro de... Pocos. ¡Falensiólogos! Adentro de palensiólogos, como dijo ahí la... ¡Maldita, que me gustó! ¡Bravo! Ahora sí, la niña, quererte todo, por favor, punten con su compañera. Pásenla al frente. ¡Ay, Jan! ¿Qué? ¿Con qué tijas? ¡Ay, qué panenca! ¿Quién está ahí? ¡JAN! ¡Ay, Jan! ¡Compórtense, muchachos, por favor! ¡Es ganante esto! ¡Alan, menos... ¡Alan! ¡Alan! ¡Ay, sí que le gustó! A ver, Alan, menos un punto para Dani. ¡Uy! El día de hoy les vamos a hablar de... ¡Ese es esta icónica! ¡No estoy diciendo algo así! Les vamos a enseñar a vestirte el guaguete porque puedes... ¡Ay, Jan! No hay más que decir. Y tú muy básico, Alan. Siempre te vienes con esa playera. Tú, Marcos, no sueltas ese chaquetín. Y tú, Juanito, siempre de militar. Ni que fueras a la guerra. Y novio siempre guapo porque yo lo he visto. Depende de tu color de piel. ¿La ropa la puedes usar? ¿Qué? ¡Ay! ¡Y una ropa! Sí, tengo una duda. Si hablas de la colorimetría, ¿por qué usas maquillaje de otro tono? ¿Puedes tocar esto? ¿Y a ti, maestro? ¿Puedes saludar esto? ¡Niñita de mi casa! ¡Ey! ¡Ey! ¡Papárense! 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 Yo iba a estar sobre el fútbol, pero no se podía repetir durante 10 años constitutivos Así que me pasó ni la otra cabeza hoy en la mañana cuando me debaté Cobra mucho sentido, no me lo dices Bueno, una vez pensando me di cuenta de algo muy importante Da mucho más miedo una serpiente sin pies Que si las serpientes tuvieran pies Pero ¿saben qué es lo importante de aquí? Nosotros dibujamos un cuadro Esto lo escondí en la mañana mientras dibujaba Se hace en 3D, lo vi en un video de YouTube ¿Y qué significa 3D? No sé, es que eso es el título Pero bueno, estudié para hacer este fútbol, miren, le ponemos un juguete Oscar, ¿está teniéndome partido si le pones patas a ternura? Sí, está teniendo patas Sí, exactamente Teoría fatal Esperen Creo que ya sé de qué voy a hacer mi tesis de Jarman Mario, Mario No sé, no sé, chico, tengo sueño que cumplir Quiero juego de fútbol O sea, soy estudiante científicamente Que balanzaron la tarea en las puertas Y me metieron a Mario, Dios mío Las dos metieron a la división de las cuatro D De Einstein Tienes razón, ¿para qué me esfuerzo? Y entre más aplausos, menos ropa Sin duda, vale la pena que lo le den una beca del 10% Sí Profe, yo expliqué lo que te haré de las cuerdas, algo que ni Einstein Es muy sencillo Einstein Lo había explicado ¿Qué? ¿Le ponen patas a las cosas? Pero es muy sencillo, las cuerdas se las explicó Dali Las cuerdas te explicó Dali, ¿tienen patas? Ok, ¿hacen algún sonido? No, pero sí, no, pero la pata la tenía Mario, ¿tus cuerdas tienen patas? Solo voy a decir algo, profe Primero, van ganando tigres Segundo, esta teoría no la hiciste tú Esta, tú se la hiciste Muy bien, profe Patas, 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 patas Es muy importante cuidar las columnas Pero si no puedo tomar partidos Las que me hacen todos iguales Solo quisiera decir una cosa Patas, 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 patas Loquita, 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 loquita Escuchen Ahora sí, es momento de ir al descanso No, profe, no tengo amigos Entonces me voy a pasar estudiando la teoría de las patas A ver si alguien ha escrito algo sobre eso Ay, no, traje el nombre para convertirme y loncho Tengo negra Hola, ¿me tienes un peso? Otra vez Marcos No, no tienes dinero No tienes dinero No tienes dinero, ¿qué niña? Tengo dinero Oye, yo voy a hacer eso Ay, ¿cuál es el sobre? No le voy a hacer eso Hola, ¿cuál es la bolsa? Y Manita, ¿tú qué? ¿Tienes un churro grande? ¿Tienes cinco pesos que me regalas? Y nada ¿Cómo se hace un maestro? Maestro, usted no tiene 10 Algo, algo ¿Tienes 10 alimentos? Es que no tengo para comer, yo voy a darme en mi casa Híjole, la verdad me lo das Si no me lo das, voy a darme en mi casa Me las de los últimos alimentos que tenía en el Only Pues... ¿Qué? 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 Si quieres ver, ya me necesito Pero es que en el Only Tacos Si quieres ver, ya me voy a darme en mi casa No, a ver, a ver, ¿qué traes por aquí? Ay, qué pobre Ay, ahí viene, pobrecita Ay, chiqui Ay, chiqui Nunca me poné la mala aceleración Ni gravedad Y me caí No, un cinesco ¡Ahí me lo da! Ay, muchas veces le tengo bien Bueno, y no queremos Es momento de continuar su clase Ya todos estamos aquí, ¿verdad? Sí Sí No, ven No, ven en el baño Otra vez si van ¿No se dice en público? Aquí no están todos, falta Dafne y Mario ¿Cuál es la gente? ¿No? Des interés, profe ¡Ahí, quécape! Perdón ¿Dónde estaban? No, sí Profe, estaba en el baño. Mario, ¿qué es eso que tienes en la cara? Me dio, eso me puso ruso, porque quieren robarme las ideas, quieren robarme las ideas. No, no es cierto, profe, yo los vi atrás del foro dándose un beso. ¡Sí! ¡Crállate! ¡Pum! A ver, tengo que poner orden aquí. ¡Profe, tengo una pregunta! A ver, niños y familia. ¿Ya comió? Ya comió acompañado. ¿Sí, niñas? ¡Sí, niñas! ¡Pállate! ¡Profe, profe, profe! ¡Profe, profe! ¿Cuándo fue para que se acabe? Justamente falta a ver quién puede resolver esta ecuación. Les voy a decir la hora, les voy a decir la hora en forma de actuación. La hora no es importante, vamos a hacer un juego, porque ahorita andamos muy animados. Ya saben que... ¡Sí! ¡Ay, confianza! ¡Sí! ¡Sí! Soy un maestro muy buena onda y me gusta estar siempre a tono por la travisa. Bueno, ahí va. Vamos a ponerles una ecuación súper complicada. ¡Ay, papá! 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 Y es una persona a la cual todos queremos uno, todos la valoramos y todos lo queremos que es increíble para este salvamento. Les pido un aplauso, por favor, para Alan. ¡Bravo! La respuesta es... 5. No, Alan. No. No. Muy bien. Ahora tiene que ir la niña que nos vende todo. Ivana. ¿Cuál es la respuesta, Ivana? ¿Cuál es la respuesta, Ivana? ¿Y cómo dan los camions? Ah. Ah, pues te besaste eso. Ah. Por ahí tenemos a alguien que le están dando un ataque a algún tipo. ¿Alguien, por favor, puede checar a Marcos para decir que le está dando un ataque a alguien? Ok. ¿Marcos? Cuérenos años, profe. ¡Ah! 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 Eh... Sí, puede ser. Ok. Profe, ¿Puede? 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 ¿Puede decir, por favor, cuál es el resultado de esta ocasión? ¿Puede, profe? Ahora que lo pienso, la raíz cuadrada de la función secundaria sería entre 6 y la resta de la 6 es 0. 2. Porque si mis cálculos no fallan, 0 por 6 es 0. Entonces, si sumamos 6 a 0 es 6. Y si más 6 es 12. Así que, si no, lo único que es 2. ¿Podrías volver a hacer lo que dijiste a ser tan amable? ¿Puede decir cuando dijiste? ¿Puede, profe? ¡Bravo! 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 A ver, a ver, por favor, ¿pas el tenis que está mamá? ¡Anotar la respuesta! No, eso es 2 más 2. Está pediendo que multipliquen, o sea, entonces, esto, ¿qué es? Es que este... Es una X. Que os escuche matematismo. Este, cancelar a este. Pasa a este, que lo multiplicas y llegar. Pero entonces, eso me lo hablabas con profesor. ¿Y qué pasa en la cara? Nada. Esto es lo que yo pude. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Lora! ¿Me lo pusiste esto ahí? ¡Marcus, me lo pusiste esto ahí! ¿Me lo pusiste esto ahí? Ella me está diciendo... Sí, fue ella. ¿Lo va a dar a mí? Y yo... Yo siempre salgo por sacarte una risa siempre. Y me trato sencillo. Yo siempre fui tu único a mí en este salón. Porque todo esto está tan mal. ¿Eres el único que yo hago a su pintorero? ¡Cállate! ¡Eso! Ajá. Ya acabé, compañero. Es mi yo. Esa es la respuesta. Es la que soporte con Feria. Sí. Exactamente. Bastante bien. Un aplauso para el niño que trae una servilleta con Nutella. Bueno, la verdad para mí ha sido todo un placer haber estado con ustedes el día de hoy. Hemos aprendido demasiado. Desde teoría de patas. Hemos hecho un aquí arte abstracto. Alguien nos habló de videojuegos. Hala, como siempre, demostrándonos mucho conocimiento. Y van a, pues, preparar baño 12 veces. Entonces, esperen. Y la verdad era de pimenta. ¿Y Odalis? Odalis, ¿puedes ahorita pagar todo cuando salgamos, por favor? Sí, por favor. Y borro el pizarro. Gracias, Odalis. Bueno, entonces, espero que hayan aprendido mucho el día de hoy. Vayan con sus papás. Recuerden que mañana va a ser la rica del paseo. Yo tengo papá. Le van a... Yo tengo papá. Me daría dos pesos, André. No tengo dónde dormir. Bueno. Continuamos. Recuerden que mañana vamos a tomar el examen final. Pero también está la opción. Si no quieren tomar el examen final, pueden comprarme mis estampitas. Entonces, de la cruz roja, gastan solo 800 pesos cada una. Y el tránsito final, aparecerá un 10 en su examen. Entonces, espero que hayan aprendido demasiado. Gracias por mucho. Me encantó su clase. Ojalá sea la última. ¡Ah! Ya estoy decidido. A ver. Capullos. Para sí que se les escapó. Y aquí necesito que tengan poder rápidamente. Te estoy diciendo cosas muy raras. Andan, te veo al lado de la tiendita. ¡Ajá! ¡A la loca! ¡La loca! ¡La loca! ¡La loca! ¡La loca! ¡La loca! ¡La loca! Oigan, aquí no saben quién. Se van a pelear los dos fríjices. ¡A la viola! ¡A la viola! ¡A la viola! Yo soy perfecto y entonces venimos corazones también. Ok. No subestimes a la loca. La loquera fue así. No una vez dije a una persona loca a la boca. Le va a tocar a su mar. Y de verdad. De verdad. De verdad. De verdad que estaba. Es que tengo la posibilidad de. No es que yo te... Pero bueno, ¡Rápido! 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 ¡¿Yos qué pico es esto?! ¡Pérenle, pérenle! ¡Pero pégrense! Chicos, siete momentos captados por cámaras súper extraños Miren, suscríbanse, suscríbanse Pelea, arraiguen, muertan las pesas ¿Qué está pasando aquí? Eh, te voy a toqueando ¿Quién es? No te preocupes, profe No es nada importante, se puede ir a la oficina Mi trabajo es poner orden en este lugar, así que A ver, silencio, por favor ¡Vamos! ¡Me quitaon el pantalón! ¡Me quitaon el pantalón! ¡Ven! ¡Me quitaon el pantalón! ¡Ven! ¡Ven! Chicos, me quitaon el pantalón, me lo dan, por favor ¡Me quitaon el pantalón! ¡Un lugar! Y pues amigos, aquí acabó el video, esperemos les haya gustado, todo es broma, todo es actuado, todo normal, no somos unas genias actuando, pero hicimos lo mejor posible, así que si quieren segunda parte, así comentenlo, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, yo estoy como DalisJM, yo como DafneJM, Juancho y un bajo el J1, Mario GMMT, Marcos y un bajoriel con un cero en el O, y también Adam, Mi, Fija, con un doble E, 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 A ver, eh, eh. Ivana. Ivana, Ivana. Ivana か, Ivana, levado. Ivana-mj2. Y los molina oficiales. Así es, y Armando tuyo. A molina M-T-Z. Ya aprendamos con Armando, cómo se dice árbol en inglés. Cuarte, cuenta tu acceso. Dos pesos. Madre, madre. ¡Suscríbete!